Apuesta desde 3.000, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza el juego. ... al sorteo 70-59 de Super Astro Luna para hoy domingo 18 de junio. Nos acompaña los delegados de Club Juegos, Secretaria Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 pesos, lo apostado se acierta en las cuatro cifras y signo zodiacal. 1.000 pesos, lo apostado se acierta en las tres últimas cifras y el signo. O 100 pesos, lo apostado se acierta en las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Mucha suerte a todos los apostadores, el resultado ganador es 2, 2, 7, 8 del signo escorpión. Vamos a verificar juntos el resultado ganador. 2, 2, 7, 8 del signo escorpión. 22, 78 del signo escorpión. Delegado de Club Juegos, ¿aprueba el resultado? Aprobado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias!